Vamos a pagar nuestra primer caseta Vamos a ver como se le hace aquí Ok, creo que ustedes tienen cargas Ah, las que dicen Las que tienen flechas son para pagar Las que dicen pase, esas son las que ya tienen el pase pagado en internet Vamos a ver cuanto es Son $5 Alguien está volando a estos hola gracias el segundo si queme aquí nos quedan exactamente 8 horas y 50 minutos para llegar a San Jose Illinois a donde vamos a ir a tocar estas 5 semanas y